¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Me he enganchado! ¡Me he enganchado el tobillo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sale disparado! ¡Adiós! 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 no me ha dado, no me ha dado no pasa nada, me ha tirado para atrás para el principio tórate la barriga que no es la que te ha dado vamos y otra vez tío otra vez andiñao tío yo voy muy mojado eh pota pota no lo pierdas otra vez tío sube por el lado sube por el lado sube por el lado ahhh jajaja no tira por el lado tira en plancha por ahí lo ves jajajaja pero pasa andando digamos ay ya está ahora lo sube, se ha quedado se ha quedado tonto ahora hostia me ha tirado me ha tirado encima otra vez vale 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 voy voy ahhh salta 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 ¡No, no, no, tiene que ir! A mí no me ha dado a ver. ¡Oh Dios, Dios, ¿cómo salió? ¡No, no, no, tiene que ir!